Cuando fumarera muera, se martirizan las flores copellanas Se marchitarán las flores, también se secan las ramas Se marchitarán las flores, también se secan las ramas Se marchitarán las flores, también se secan las ramas Se marchitarán las flores, también se secan las ramas Se marchitarán las flores, también se secan las ramas Gracias por ver el video. Miren que vida tranquila, la que lleva pumareo, como esa me mujeriego, donde hay muchacha ese ritmo. Miren que vida tranquila. Miren que vida tranquila, la que lleva pumareo, como esa me mujeriego, donde hay muchacha ese ritmo. Miren que vida tranquila, la que lleva pumareo, como esa me mujeriego, donde hay muchacha ese ritmo. Miren que vida tranquila. Miren que vida tranquila. Miren que vida tranquila.